Hoy es 26 de septiembre y se cumplen cuatro años de la desaparición de los estudiantes de la normal de Ayotzinapa y ayer por la tarde se manifestaron familiares y personas que les acompañaron sobre las avenidas Reforma y Bucareli en la capital del país. Supongo que para el día de hoy tenemos una marcha más para recordar este hecho, pero sobre todo para protestar por la falta de respuesta de las autoridades en la resolución de qué fue lo que pasó con estos muchachos. Exigen atención los representantes y los familiares, exigen atención y estuvieron en un mitin afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque hay que recordar que un juez en Tamaulipas ordenó la creación de un grupo de investigación para que sea revisado el caso y la Suprema Corte de Justicia está analizando esa petición del juez de Tamaulipas. Al parecer se han encontrado con algunos obstáculos legales que impiden que se establezca una comisión con las características que pide el juez de Tamaulipas. Entonces los familiares y representantes de ellos están pidiendo a la Suprema Corte de Justicia que sea analizado y que se les dé una respuesta pronta pero positiva. Dicen que la acción del gobierno ha sido negativa, que no les han dado las respuestas convenientes, que sí se formó aquella comisión que costó más de mil millones. La intervención de los expertos, los investigadores. Y mira, lo peor de todo es que a pesar de que se ha invertido dinero, se han traído investigadores tanto forenses como de otros tipos con otras especialidades al lugar de los hechos o donde empezaron los hechos, nada ha sido concluyente. O sea, no hay ninguna respuesta fuera de la que mantiene el gobierno con su verdad histórica, pero por otro lado no hay nada que haya dado esa tranquilidad o esa certidumbre a los papás. Todo se quedó en el aire, sacaron varias hipótesis, se empezaron a ver que había movimiento de drogas, que estaban grupos en conflicto de los cárteles que se mueven en Guerrero, tanto los Rojos como Guerreros Unidos, se habló de la pareja imperial. Pero nada, nada que te dé una certidumbre de a dónde se fueron estos muchachos. Nada ha sido concluyente, ni la investigación que hizo la PGR, ni la investigación que hicieron los especialistas. No hay nada concluyente porque no hay pruebas, no hay elementos para hacerlo así y por eso están pidiendo que se reabra el caso y que se hagan nuevamente las investigaciones para que se pueda concluir efectivamente qué fue lo que sucedió. Y comentábamos hace unos días acerca de los detenidos, ya fueron 112 los detenidos en total, quedan 69 todavía detenidos, pero en esa parte que le llaman prisión preventiva, en la que ni son presos, ni pueden disfrutar de su libertad, y están en esa pausa que además es ilegal. No se puede mantener a una persona por tanto tiempo sin liberar o sin enjuiciar y condenar. Sí dice la Constitución, pero pues los hechos obligan a otra cosa. Pues la Suprema Corte ahora tendrá que darles una respuesta y de ellos depende que se reabra el caso Ayotzinapa y se revisen todos los resultados de las conclusiones a las que llegaron el personal de la PGR que tuvo en sus manos este asunto y se contrasten con los resultados de los grupos que vinieron a México a investigar ese caso. Pero por lo pronto seguramente el día de hoy en la ciudad tendremos marchas en diferentes sitios, ¿no? Seguro, pues eso hacen cada año. Fue ayer, pero pues seguramente hoy hay algo. Hoy van al Antimonumento, hoy van con Andrés Manuel, tienen una reunión programada y algunas cosas así. Me supongo que algo habrá, están en su derecho de dejar que no se olvide esto y que no pasen 50 años para que les digan, ahora sí les vamos a explicar lo que pasó. ¿Y es el punto que marcó el sexenio que está por terminar y que lo manchó además? Sí, quizá un poquito antes la casa empezó a manchar esto. Pero el asunto de la casa era un asunto de corrupción, de impunidad, y esto es otra cosa más grave. Sí, eso de indiferencia ante un crimen de esta magnitud, ¿no? Eso de que pues no es asunto nuestro, que fue la primera reacción. Es una cuestión local. Pues no, no, tenía que haber visto las consecuencias nacionales e internacionales que iba a tener esto. Y sobre todo apersonarse. Es que si un político no se apersona en los lugares donde ocurre una cosa así, es como si no le importara. Y ni el gobernador ni el presidente se hicieron presentes. Y hay algo en el gobernador que a mí no me convence. ¿Por qué tan resignadamente renuncia, deja el cargo y desaparece por completo de la escena política? Pues no, le hacían la vida imposible. No era posible seguir siendo gobernador, porque finalmente él estaba en la línea de responsabilidad. Y tampoco reaccionó como debía. Él tenía que haber estado ahí el día siguiente, en jeep, recorriendo la zona. Pero como nadie ve el futuro, pues no le dieron importancia. No sé por qué pienso que en algún momento tuvieron la idea de que si ellos no le daban tanta importancia, si no se presentaban ahí, si no tomaban en sus manos el asunto, iba a desaparecer. Es que hablando de desaparecer, ya tenían por ahí una lista de 350 desaparecidos, tan solo en esa zona de Ayotzinapa y poblaciones cercanas, y no se hacía nada. Esto de los 43 dijeron, bueno, pues simplemente tal vez sea otro numerito que se agregará a la lista que ya tenemos, de casos no resueltos y de que nadie mete las manos. Se les hizo fácil que iba a pasar como pasaron muchos otros casos en esa zona. Entonces, ¿qué nos sorprende? Mira, el gobernador tenía problemas. Tres de sus familiares desviaron fondos de lo que era la tesorería del Estado y no hizo nada. No se daba cuenta. Por ahí no sé si eran sus hermanos y también uno de sus hijos ocupaba por ahí un cargo. No pasó nada. Él tenía relación con la pareja imperial, por lo menos con la señora, y no pasó nada. Entonces, nos queda esa pregunta. ¿Por qué tanta protección al gobernador? ¿Quién lo protege? ¿Qué información privilegiada tiene él que no quieren hacerle ruido? Bueno, ¿de qué se le podría acusar? Se me ocurre. A ver, ¿tú de qué lo acusarías? ¿De hacer el asesino? ¿De propiciar el asesinato? De no hacer nada a que no se den esos asesinatos. ¿De qué está sucediendo en tu Estado? ¿Eso ha estado? Los cárteles que se mueven ahí sí son parte de su responsabilidad. No. Son delitos federales. No se le puede acusar de nada. No, pues no se le acusó de nada. Entonces, no tiene responsabilidad ni tiene que hacer. No la tiene. No se le podría acusar. Todos esos son chismes, chismes. Todos. Hasta lo de la esposa, por favor. Sí, porque alguna vez estuvieron en una reunión y alguien elaboró toda una historia de un romance prohibido. No se le pudo comprobar nada. Tan no se pudieron comprobar cosas que a los abarcan o los han podido sentenciar. Están detenidos igual que los otros sesenta y tantos sin que se les pueda comprobar algún delito. Lo resumió Mario. En ese momento no pudo seguir con su trabajo y por eso se hizo a un lado. No lo pudieron acusar de nada porque no había ningún delito directamente responsable. El que fuera directamente responsable. Tan es así que acuérdense que quiso regresar. Sí. Iba por una senaduría, una cuestión hacia una diputación. Pero no se le dieron las cosas. Y el hijo iba por un puesto importante. Entonces, la gubernatura o la alcaldía de Acapulco, una cuestión de esas. Entonces, ellos nunca se han apagado de la vida política. Tampoco. Sí. Ángel Aguirre estuvo así como a la espera de ver qué sucedía. Y en estas elecciones se volvió a presentar. Pero sí, no se ha podido comprobar. Ni se ha podido comprobar lo de la verdad histórica. Pero no se ha podido comprobar nada. Nada. Ninguna de las cosas que surgieron como rumor, el camión con droga, tampoco nadie le ha podido comprobar. Que efectivamente sí se sabe que hay comunicación y que hay envíos. Pero nadie dice, sí, aquí están y este fue detenido en estas condiciones. Lo que sí más o menos podemos ver es que hubo complicidad de las autoridades con el crimen organizado. Eso es lo más preocupante. Entonces, comprobamos casi de manera clara que las autoridades estaban compradas por el crimen organizado y que ellas fueron las que transportaron a los muchachos y les dijeron, aquí están estos a manos de los criminales. Eso sí hay un indicio importante. Y esa complicidad se ha visto en muchos asuntos y es muy claro. Claro, no podría funcionar de otra manera toda la delincuencia organizada en Guerrero, sino hay alguien que les da pitazos, que les dice lo que se va a hacer y que les ayuda a mover todo lo que mueven en el Estado y que sale de ahí. Definitivamente.